hoy donde ver qué tal aquí mira andamos en el tránsito sandwich y venimos al tiangue aquí pero el mejor tiene que el salvador hoy estaba algo solo todo está malo y ahí no hay mucha gente no hay mucha gente y no hay muchos animales así que ganábamos al tránsito sanmiguel se cortó un pedazo vamos a combinar y ya pasamos mucho pero esto vamos a mostrarle a ver si viene el 4 si ya ya veo ya no hay ya no tenemos que grabar con todo porque ya casi ya creo que va a ser este el penúltimo el penúltimo ya sí así es que hoy y que andamos mini esto esto no lo había visto pero no tienen puesto de agua con el chanchito chanchito no hay tan bonito animales aquí hoy lo que damos que decir aquí vamos a mover vamos a mover aquí a este lado también toritos pero si bien tiempo de bien poder a quien pero no está vamos a ver vamos a mover vamos a ver de bravo que hasta Pobrecito. Como quien dice le acaban de arrancar los huevos. ¿Los amparon qué? Yo lo hubieran puesto en la sombra. ¿Eres le van a morir? ¿Ya lo vendieron ya? Ah, así que... Mi sueño está infectado. Sí, porque veo yo que le acaban de arrancar los huevos. Es que es el que tenía que la llave. Chiquito el dolor que siente. No, es que ya lo mataron. Mucho le pusieron. ¿Cuántos centímetros le pusieron? No sabe. Es peligroso de muerte. No, esa va a morir. No, no, no es estilo que él quiera reaccionar. Todo salivoso de verdad. Todo salivoso, está de ahí ya. ¿Ya está aguado ya? Quiere pisar. ¿Ya lo pillaron ya? No, pues sí, pobrecito. ¿Ahí me va a morir? Me va a morir. ¿Oye cómo está? Gran dolor, siento. Pobrecito. Es puro dolor. Es de aquí. Es puro dolor. ¿Ya rato está tirado? Ya ratito. Ya va a haber carne. ¿Ya no se puede comer así? Ya no se puede comer. ¿Ya tiene? Toda la inyección. ¿Sí? ¿Dolor tiene? ¿Sí? ¿Dolor tiene? Pobrecito. Pero está bien jodido. ¿Por qué para que me jemí en el aire? Ya no, ya está aguado. ¿Ya? ¿Ya dejado? No, solo tocamos. ¿Ya no para? No, ya no. ¿Qué joda ya me para? No, no, ya está desmayado el bebé. Sí, yo le voy a ir. ¿Dónde está bien? ¿Dónde está? Vamos, po. Ni modo. ¿Qué joda ya muere? Eso es lo que pasa aquí en el... ¿Ah? ¿Qué joda el tránsito? Allá, vámonos, para allá. Pobrecito. Pobrecito. Pobrecito, ya está. Puede estar normalito, pero ni modo. ¿Y lo dejan ahí del sol? Ahí te va a morir. ¿Ya llegó el dueño ya? A ver. Yo creo que sí. ¿Un capo? Creo que sí, mi padre. Sí, lo regó. Lo regó, por lo inyectado. A verle puesto a este... Ajá. A ver de qué clase le puso. En mi cena ahí que lo puso. ¿Qué le puso asustado? Ah, bastante asustado está. Pobrecito, porque le va a morir. ¿Y cómo le va a echar al carro? El problema es que no lo pueden... Bueno, así como sea, siempre lo venden, pero no, la cara no nos sirve. Imagínate, ya 100 pesos que leen. Ya no es igual, no es igual. Así que miren, aquí está toda la... Aquí hay una plaza aquí de San Miguel. Miren. Aquí hay de todo. ¿Qué hay de todo? Aquí están los pura leche. ¿Están pura leche? Sí. Aquí están los brahman. Aquí están los brahman. Los sardos, los zarados. Zarado, como dijo tío, tío. Un amigo ahí. ¿Viene? Sí, avancemos. Ahí es pura leche. No, pues. ¿Y acá le está asustado, bro? ¿Cuál? No, es que acá ya no es para. Ya no va a parar, pero... ¿Ese es el morado, es el dueño? ¿Crees que ese es? Sí, sí es. ¿Ves que lo ha comprado? Ya, ya no. Ya me va a parar por... Ya no. ¿Y esa es esta grande? Sí, adiós. ¿O qué es con la cuma? No, le hace mate. Le hace mate a aquel. Sí, ya le va a jampar en su toque. Ahí vean la parida. Ahí vean la lechera, bro. Sí. Primer parto. Ah, ¿y va a la chica? Sí, sí. Eso sí, a ver. Ahí sí. Ahí sí no compito yo, como digo. ¿Qué me escondes, bro, joe? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí con él? Uy, 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 uy. Cuidado. ¿Ah? Se acaba el carro de abogida. Sí. ¿Ya le pegó toque? ¿Ya le pegó? Sí. Uy, cuidado. Máclea. ¿Una pataña, bro? Ya, lo daba. No le pegó, pero en algún lado. Sí, en Maraca. Hay aquí de todo, bro. Sí. Eso mato el bandido. No, este es el que está mal a la venta. Está mal a la venta. Sí. Ya, ahí a montarla, vamos. Cuidado. Echa. Sí. Ahí viene, ahí viene. Sí, pero eso cómo va a caminar. Está tirado, bravo, ya. Está tirado, bravo, ya. ¿Qué él es, mira vos? A ver. ¿Qué pasa? Está peleado, capito, aquí. Ah. ¿Qué pasa, señor? Ah, no, que el mancebo, el que anda ahí, te digo. Sí, el manca. Cuidado, mancebo, java. ¿Qué es el mancebo, ya? Pues sí, señor, que le tiraba a trabajar. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿No quiere decir? Para estos bichos son valientes, po. ¿Tiene que le han trabajado a bozal? Ajá. Brava, ahí brava, para tirar patadas y para todo. La patada es mordida y todo tirado, bro. Patada no, patada no, decíle. Todo tirado. Ahí está me ocupado, Carlos. No, 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 no. Tú diga, hombre, abogado. Ayudadlo, con ahí. Uy, ¿qué pasó ahí, pues? ¿Qué pasó ahí, pues? El caballo le quedó envuelto también ahí, mira. No, hombre. No, hombre. Ayudadlo, pues, no, chego. ¿Unscribiste? ¿No te lo está listo? Juro. Es el más peor para abajo. Es que el lector estaba agrado que el día. ¿Qué? Es que el parece. ¿Por qué no me lo burguen aquí? Porque ahorita nosotros no estamos en el de. No, no. Las personas están ahí abajo. Las personas están tranquilos aquí. Sí, sí, nosotros estamos en paz. Son de paz. Sí. No, no, no. Está brava, está brava. ¿No es que le han puesto a gozarle? Ajá. Sí, sí. ¿No es que le han puesto a gozarle? No, le hagas. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Yo creo que lo pegó. Lo pegó que es como que le hacía en la mano. Lo que voy a decir. Lo que sé que le ha botado el volado. Lo que sé que le ha botado el volado. Lo que sé que le ha botado el volado. En Miranda ya han cerrado y ya van caminando. El vaca es que se ha cerrado así, pero no. Pero no están sueltas las vacas. No, no, no están sueltas las vacas. No, no, no están sueltas las vacas. Ah, ahí están de verdad. ¿Tienes fuerza de la muca? Sí. 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 ¿Tienes fuerza de la muca? Sí. ¿Hay una chicha buena? Sí. Esa es una. Ya para cuchillo va la por eso. Esa es buena vaca. Sí. Pues si esa es buena vaca. ¿Tienes que le hagan fregado todas las chichas? Sí. ¿Vienes que le ordenaban? Ajá. ¿Vienes que le ordenaban? Dos tiene buenas. No. Las dos así cruzadas. Las dos cruzadas. Cruzadas, ajá. pero con estos chiches daba bastante leche para que la hayan esperado si, si, buenísima ya que buscó ya, ya, para el matadero a ver si va para el matadero, hay puertas ni modo, a ver donde le van a montar y a aquella mira, que estaban paridas ah, pero esas quizás van para, quizás yo creo que sí, todas, como te digo, puede ser que así sea descarte o como sea nos vemos ahí en el next video nos vemos en el next video, jóvenes fuimos, fuimos, fuimos